Quedó inaugurada con una muy linda concurrencia de público, muy cálido y además un día muy emotivo, coincidentemente con el tercer aniversario del fallecimiento de René. Esta muestra de ilusión, que es una muestra muy especial, porque contempla varias aristas de lo que tienen que ver con la trayectoria y la vida de René. René como hombre y René como artista. Está conformada por seis salas, tiene documentos originales pertenecientes a la vida de René Labán, hay objetos, hay textos periodísticos, hay cartas, por ejemplo la carta que Atahualpa Yupanqui la escribe desde París, invitándolo, hay fotografías de archivo, Gentileza de Sol Miraglia que se han traído desde Buenos Aires, inéditas para la ciudad de la década del 60, cuando René actuaba en los grandes teatros de Buenos Aires, hay un documental de la colección Rodó, justamente los primeros encuentros e iniciaciones televisivas, donde participaba René, se está proyectando el gran simulador, también tenemos una instalación, es una recreación de su laboratorio, donde él trabajaba, donde hacía sus composiciones en su casa, y nosotros lo hicimos del laboratorio de la vida, con aquellos otros amigos con los que compartía el debate de la mesa de café del día a día, ciertamente es muy variada y también hay una invitación muy especial a artistas nacionales y de la ciudad de Tandil, que han representado desde su mirada y de su paradigma el concepto de la ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina